Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Dominical. Como todos los domingos, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, la iglesia que nos presenta en una forma sistemática estas lecturas que tenemos cada domingo. Tres lecturas, la primera, segunda y el evangelio con el salmo responsorial responde a lo que el Señor nos quiere decir, responde siempre a esa primera lectura y a todo el esquema de esta estructura de cada domingo. Estamos hoy ya en el décimo quinto, en el décimo quinto domingo del tiempo ordinario. Entonces vamos a ir escuchando la palabra de Dios durante estos momentos, estos minutos que nos quedan para reflexionar, conocer, saber, profundizar en algo. No siempre vamos a poder decir todo porque la palabra de Dios tiene una riqueza impresionante. Lo importante es que estemos atentos desde una buena exégesis, es decir, desde una buena interpretación de lo que verdaderamente la iglesia, la comunidad ha reflexionado cuando escribió, ¿verdad? O sea, ordenó la Biblia. Recuerden que la Biblia se ordena dentro de la comunidad eclesial. La Biblia no es como dicen los protestantes que caen, no sé, del cielo y que cada uno interpreta como quiere, no. Es una comunidad la que va elaborando desde Dios, ciertamente, de su experiencia, de un contexto histórico. Esto tenemos que estar súper, súper seguros, ¿verdad? En estos días estuve recibiendo así muchos mensajes en este teléfono, ¿verdad? Algunos que dicen justamente que están, por lo menos, entendiendo mejor y comprendiendo mejor lo que significa verdaderamente la Biblia, ¿verdad? Otros, sin embargo, sabemos que yo enseguida me di cuenta que son protestantes o sectas que envían, pero cada bombardeo, ¿verdad? Usted, lo que está diciendo, ¿verdad? Claro, no le va a gustar porque cuando uno entiende que esto es como algo caído del cielo, pero ciertamente, y no lo mete dentro de un contexto histórico, lo va a entender como una cuestión mágica. La Biblia no es cuestión mágica. La Biblia es una experiencia de una comunidad, de una eclesia quiere decir eso. Eclesia quiere decir comunidad, ateuazú. Entonces, el hombre que piensa, que reflexiona, en síntesis, viene a ser una teología, y esa teología significa utilizar la razón, es decir, es una filos, amigo de la sabiduría, la filosofía, pero una filosofía desde Dios, pensando y diciendo qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Pero entonces va la teología mucho más profundamente porque está buscando la esencia del ser, es decir, lo ontológico decíamos nosotros. Esa palabrita es un poquitito más difícil, ¿verdad? La ontología, pero la ontología quiere decir la misma esencia, quiénes somos, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo nosotros, ¿verdad? Nos manifestamos y cómo Dios se da a conocer y se va revelando en nuestra propia vida. La única pregunta que responde la Biblia, escuchen bien lo que les voy a decir, hay una sola pregunta que responde la Biblia, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Porque es una reflexión desde lo más profundo del hombre en su relación con Dios. Y entonces en esta relación con Dios, en la medida en que nosotros le conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Si nosotros no le conocemos a Dios, ciertamente que no nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y es ahí el problema del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 5, ustedes pueden leer. Ustedes serán como dioses, dice. Y claro, en la medida en que nosotros no le conocemos a Dios, pensamos que somos nosotros los dioses. Es decir, nosotros decidimos y hacemos lo que queremos y cómo queremos. Y entonces eso ya va en detrimento. En detrimento. Primero, en detrimento propio. En detrimento de tus hermanos que están a tu lado. Porque como vos te consideras a Dios, pensás y querés utilizar a tus hermanos y a todos quienes están a tu alrededor como a vos se te antoja. Luego, en detrimento de tu propia sociedad. Porque no te va a interesar. Si no existe Dios en la vida del hombre, ¿qué me va a interesar la sociedad? Voy a robar, voy a hacer todo lo que yo quiera. Entonces, atención. Todo lo que nosotros estamos sufriendo, estamos padeciendo dentro de una sociedad corrupta, significa entonces que nuestro nombre que le damos, el nombre Dios, está siendo una falsedad entonces. Es decir, no estamos viviendo profundamente desde Dios. Estamos viviendo muy superficialmente o justamente con esa influencia, como yo le estaba diciendo, sobre todo protestante, que solamente mira a Dios como si fuese un dioseo. Se dice, Dios, Dios, que tiene su poder. Dios, que te va a cambiar. Dios, 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 Dios. Sí, Dios te cambia, pero en la medida en que el hombre verdaderamente se pone en manos del Señor y comienza a trabajar sobre sí mismo, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Es decir, cada uno de nosotros en la medida en que entiende. Y para eso está la conciencia. Y el que no entiende eso, ciertamente que después se considera Dios. Porque yo entonces soy el que decido y hago las cosas como yo quiero. Y las veces que yo quiero, ¿verdad? Y entonces estoy utilizando en todo caso la figura de Dios. Y entonces eso es tergiversar. Eso es engañar, entonces. No sé si me engaño a mí mismo. No sé. Pero por lo menos que le engaño a los otros, sí. Y en provecho mío. Yo ya no puedo más entrar en la cuestión de la conciencia, ¿verdad? Porque eso sí que cada uno ya es responsable. Es decir, ¿me estoy engañando o simplemente estoy queriendo engañar a los demás de acuerdo a mi provecho, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo quiero y de acuerdo a lo que yo entonces estoy necesitando, ¿verdad? Y entonces me considero Dios. Se dan cuenta que esto es muy delicado. Y esto es entonces un proceso y es un camino. Y por eso le estaba diciendo filos, sofos, sofía, que es la sabiduría, el amigo, el amigo, el filos. Dios, el amigo del saber. Pero desde ahí el amigo del saber que ahora lo aplicamos a Dios y entonces ahí se vuelve en una feo, feo, logos, en un tratado de Dios. Entonces procuramos entender y saber quién es Dios. Y en la medida en que nosotros procuramos saber, entender quién es Dios, evidentemente que después lo llevamos a nuestra vida. Esta primera lectura que escuchamos hoy es de la profecía de Amós. Estamos en el capítulo 7, 12, 15. A Macías, el sacerdote de Betel, dijo a Amós, vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá. Gánate allí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Macías, yo no soy profeta ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel. Seguimos entonces con el profetismo. Pero aquí se dan cuenta, queridos hermanos, sobre todo se acentúa más en este capítulo 7 de Amós, las consecuencias de una profecía, las consecuencias de decir la verdad. ¿Se acuerdan que decíamos anteriormente, el domingo anterior, en el décimo cuarto domingo del tiempo ordinario, hablábamos del profeta como tal, ese que anuncia lo que ve en la realidad y lo que denuncia por qué esta realidad actual, por qué nos encontramos en esta situación. Y entonces ahora, con esta lectura de la profecía de Amós, en este capítulo 7, cuando Oñemosén, Amasías, sacerdote de Betel. Tenemos que entender que Betel aquí es el santuario justamente que después será ese santuario negativo, ese santuario que está poniendo en contra, ¿a quién? Está poniendo en contra al mismo profeta contra el pueblo, porque en este caso viene Amós a profetizar y a decir, pero él también al rey, a Endok Hiché, o sea, le dice a todos. El profeta no tiene miedo de nadie, a pesar de su limitación, su error, su pecado, sin embargo, porque él dice, es llamado, Dios me ha llamado. Yo lo único que hacía, yo estaba ahí entre los animales, pastor, ¿verdad? Y también cultivador de psicómoros. Pero el Señor me ha llamado. Entonces, consecuencia, Amós Oñemosén. Y entonces Amasías, que es un sacerdote, y este sacerdote del templo de Betel, entonces prefiere ganarse su vida, entre comillas decimos, con los favores de la religión, ¿entienden? Quiere estar nomás salvando el pellejo del rey, pero porque no quieren escuchar la verdad y no quieren escuchar la verdad de Dios, dicha a través de este intermediario, intercesor, que es justamente Amós. Y fíjense la palabra que le está diciendo. Le está diciendo, vete de aquí, vidente, refúgiate en tu país, en el país de Judá, al sur, y gánate allí la vida y profetiza allí. Doi potai goai, te jose goai, porque venís a arruinarnos nuestro negocio, en síntesis. Eso es lo que le está diciendo este sacerdote a Amasías, Amós. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañeé Dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañeé. Todos invitados, no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañeé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Por el Año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañeé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañeé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Más informes para poder hacer con nosotros. Más informes para poder hacer con nosotros. Más informes para poder hacer con nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! All the time you're on my mind Sometimes I can't fall asleep I'm still on fire for your love I wonder how in the world I could get so incredibly lucky To have our God as great as you His peace must be in your heart Since we are all one body But we are called to that peace And dedicate your lives to gratefulness Let the word of Christ The riches it is to dwell in you All the time you're on my mind Sometimes I can't fall asleep I'm still on fire for your love Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky To have our God as great as you To have our God as great as you As great as you As great as you To have our God as great as you A segunda lectura Del día de hoy Que nos trae La carta Del apóstol San Pablo A los cristianos de Éfeso Pablo escribe A los cristianos de Éfeso Y sobre todo Pablo se centra En esta segunda carta Que vamos a escuchar ahora En el capítulo 1 Del 3 al 14 Una introducción Está comenzando su carta Y se centra en esto De que todos recibimos El perdón de Dios Que nos santifica Como toda clase de bendiciones De parte de Dios Es decir, Dios que bien dice Dice bien del hombre Le ofrece lo bueno Le ofrece la posibilidad Que el hombre Se sienta realizado Y se sienta bien Y bueno En ese momento de silencio Pensemos En estas bendiciones También particulares Que cada uno de nosotros Recibe de parte de Dios Todo lo que recibimos De parte de Dios Es bien decir Bendición Cosas positivas Que Dios nos ha dado Para que nosotros Podamos vivir bien Para que nosotros Podamos hacer Bien las cosas La carta entonces Del apóstol San Pablo A los cristianos de Éfeso Capítulo 1 Del 3 Al 14 Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido En Cristo Con toda clase De bienes espirituales En el cielo Y nos ha elegido En Él Antes de la creación Del mundo Para que fuéramos Santos E irreprochables En su presencia Por el amor Él nos predestinó A ser sus hijos Adoptivos Por medio De Jesucristo Conforme Beneplácito De su voluntad Para alabanza De su gloria Que nos dio En su Hijo Muy querido En Él Hemos sido redimidos Por su sangre Y hemos recibido El perdón De los pecados Según la riqueza De su gracia Que Dios Derramó Sobre nosotros Dándonos Toda sabiduría Y entendimiento Él nos hizo Conocer El misterio De su voluntad Conforme Al designio Misericordioso Que estableció De antemano En Cristo Para que se cumpliera En la plenitud De los tiempos Reunir Todas las cosas Las del cielo Y las de la tierra Bajo una sola Cabeza Que es Cristo En Él Hemos sido Constituidos Herederos Y destinados De antemano Según el previo Designio Del que Realiza Todas las cosas Conforme A su voluntad Hacer Aquellos Que han puesto Su esperanza En Cristo Para la avanza De su gloria En Él Ustedes Los que escucharon La palabra De la verdad La buena noticia De la salvación Y creyeron En ella También Han sido Marcados Con un sello Por el Espíritu Santo Prometido Ese Espíritu Es el anticipo De nuestra herencia Y prepara La redención Del pueblo Que Dios Adquirió Para sí Para la avanza De su gloria Esto es lo que nos dice Entonces La segunda Lectura En el día de hoy Está escribiendo San Pablo A los cristianos De Éfeso Que linda Esta comunidad Entonces Que es Bendecida Por Dios Pero Esta comunidad Somos todos Nosotros En la comunidad De Éfeso Nos sentimos Nosotros También reflejados Y comienza Diciendo Quien es el bendito A quien tenemos Que bendecir Al abad Y a Dios En primer lugar Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo Que revela A Dios Y que nos está Diciendo El verajá Que es en hebreo Significa justamente Esta bendición Quiere decir Una donación Es la vida Total Que Dios Nos da Para que nosotros Podamos realizarnos Así como Él quiere ¿Verdad? Que podamos Realizarnos Según sus designios Hay Entonces Un objetivo Claro En la mente De Dios Al crearnos A nosotros No es que Somos creados Por acaso Y a ver Que va a suceder Y hacia donde Vamos a ir Y que puede Venir después No Aquí entonces Hay una meta Y eso es lo que Pablo nos está Diciendo Dios Tiene Muy bien En su mente ¿Verdad? Ese elemento Indispensable Para que el hombre Pueda Salvarse Y salvarse Quiere decir Realizarse Para que el hombre Sea feliz Y por eso Bendito sea Dios En Jesucristo Jesucristo Que nos revela Al Padre Y nos dice Que es lo que Dios quiere ¿Verdad? Que nos ha bendecido Que nos ha bendecido En Cristo Con toda clase De bienes espirituales En el cielo Y nos ha elegido En el antes De la creación Del mundo Para que fuéramos Santos Y irreprochables Aquí entonces Está la gracia De Dios Y eso es lo que Jesucristo Viene Nos trae Nos enseña Y nos muestra Ustedes tienen que ser Santos ¿Y qué significa La santidad? Santidad significa Realizarte Ser feliz Plenificarte Plenificarte La llamada A la felicidad Y desde ahí Entonces Uno se pregunta Y dice ¿Y por qué El mal entonces? ¿Y por qué Hay tantas personas Que viven En la infelicidad En la pobreza Y bueno Porque ahí justamente Está la decisión Del hombre La decisión De no realizar Ese plan de salvación De parte de Dios Lo que Dios Había puesto Impregnado En nuestro corazón Porque teníamos Nuestra libertad Recuerden Que la libertad Es entonces Esa capacidad Que cada uno De nosotros Tiene para decidir Sobre su vida Si nosotros Entendemos Lo que Dios Quiere de nosotros Somos nosotros Quienes tenemos Que decidir Sobre el camino Que tenemos Que seguir Para poder ser felices Porque ahí pues está La fuerza Y la gracia De un Dios Que actúa Y que trabaja ¿Con qué cosa? Con un objetivo Específico Para cada uno De nosotros Para la humanidad Para el hombre Y eso es lo que Pablo Aquí Está diciendo A esta comunidad De Éfeso Dios nos llama A ser santos Dios nos llama A ser felices Volvemos enseguida Con más Ñande Yarañe Dominical Queridos amigos Ñande Yarañe Ñande Yarañe 136 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos Ustedes En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Vitambado Ciudad De Luque Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta Bancaria Y también A los giros Tivo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte De la Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe Dominical. Estamos reflexionando sobre la Palabra de Dios. Estamos en este décimo quinto domingo ya del tiempo ordinario. La Palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, la Palabra de Dios que nos regala estas hermosas lecturas. Nos está hablando hoy de la bendición, del verajá, digamos. Nosotros de esta manera. La segunda lectura, la carta de Pablo a los hebreos y sobre todo también del profeta Amós. Estas son las consecuencias también del profeta. Pero por otra parte, la segunda lectura que nos habla, que siempre se trae bendición, se ofrece bendición. Amós también traía bendición para el pueblo. Pero no entero de ellos en Ducea, lleva a Amós. Entonces, oye Mosé, a Macías, que era incluso el sacerdote del rey en Betel. Que después entonces Betel quedará como ese santuario, casa de Dios. Significa Betel. Betel, pero sin embargo, se queda como un símbolo de una corrupción. La corrupción, la casa de Betel. Pero la corrupción que al final de cuentas lo traemos nosotros. En este caso, son los sacerdotes. Y aquí representaban a Macías, oñen Mosé. Allí va el profeta. Betel predica hacia el sur. Betel está un poco en el reino del norte. Bueno, ahora entonces vamos, queridos amigos, a la tercera lectura, ¿verdad? Que es del Evangelio. Y leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 7 al 13. Jesús llamó a los doce y los envió de doce en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero. Que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Entonces, queridos hermanos, qué interesante lo que escuchamos desde el Evangelio de San Marcos. Aquí hay un deseo de Jesús, de que tenemos que proveernos de lo necesario, pero solamente lo indispensable. El profeta, entonces, es capaz de ser una persona desprendida. Y todo cristiano es profeta, sacerdote y rey. Entonces no estamos para acumular. Recuerden que Lucas, sobre todo, después va a insistir mucho más cuando habla sobre todo sobre la pobreza o habla también de la riqueza. No acumulen, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla, dice, ¿verdad? Tiene polilla. Sino que acumulen tesoros para Dios, tesoros para el cielo. Pero eso no quiere decir que vamos a estar mirando y cómo voy a acumular cosas para el cielo. Acumular cosas para el cielo quiere decir, así como estuvimos mirando en esa segunda lectura, cuando te habla del verajá, de la bendición, de las condiciones positivas y maravillosas que Dios nos regala, que Dios nos da, y que nosotros tenemos que usufrutuar y vivirlos bien, ¿verdad? Eso es lo que nos estaba diciendo hace rato la carta, ¿verdad? A los efecios que escribía Pablo, ¿verdad? Donde estábamos en ese capítulo 1, en la introducción, y comenzaba con ese verajá. Bueno, ahora también nos está diciendo que esa bendición, de ese acumular para el cielo, significa principalmente entonces el vivir de acuerdo a esas condiciones tan lindas y a esos regalos que el Señor nos ha dado como cualidades. Pero entonces no podemos estar con cosas superficiales. Es casi aquí como hablar de un ejército, de una tropa, de unos soldados que van en campaña de guerra. Fíjense que hoy en día cada vez más tienen todo lo que llevan, ¿verdad? Para poder sobrevivir un soldado, caminar. Pero ahí llevan lo esencial y lo fundamental. No pueden llevar más de lo que ellos necesitan, más de lo que ellos necesitan. Se piensa en lo esencial, en lo fundamental que tienen que llevar y ya pere, ya hay señores de ayer. Entonces, asimismo también el Señor nos está diciendo, nosotros somos soldados de Cristo. Nosotros estamos al servicio del reino, estamos al servicio de la comunidad. Estamos al servicio entonces de una búsqueda de la comunidad que camina hacia la santidad. A ver, si ustedes van a ir a predicar, si ustedes van verdaderamente con esa preocupación del reino de Dios, de ayudar a hacer crecer la sociedad, entonces, por favor. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, más que un bastón. Llevar dos y bueno, eso ya te va a molestar. Dígatos, imagina ella, pomba de bebé, ni pan, ni provisiones, ni dinero. Esto no será necesario para un buen apóstol. El pan, las provisiones, el dinero no te va a hacer falta. El que se entrega con generosidad, ustedes tienen que saber que después también lo reciben con generosidad. De uno o de otra manera, su gracia nos va ofreciendo en la medida que también nosotros ofrecemos. Y por eso dice, ¿verdad? Ni pan, ni provisiones, ni dinero. El obrero merece su paga. Pero es en este sentido de positividad que te está hablando el evangelista. Cuando te está hablando que merece su paga, quiere decir que la gente es muy agradecida en la medida en que también el obrero, en la medida en que el apóstol, en que el profeta es, pollerá, vamos a decir, en cuanto a generosidad, que dedica con amor, con entereza. Entonces, no va detrás de cosas superficiales y menos aún detrás de intereses económicos, mucho menos todavía. Entonces, aquí nosotros no podemos estar hablando, como hablan los protestantes, la secta, cuando dicen el evangelio, la prosperidad, el evangelio, no sé qué cosa. Entonces, algunas veces uno mira esos programas y dice, lo primero que se resalta es, yo, dice, estaba en la pobreza, ahora, esta hace plata, ahora Dios me bendijo. O sea, esa es la bendición, ¿verdad? Tener plata, tener riqueza. Y sin embargo, aquí es todo lo contrario, entonces, del evangelio de lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo vamos a explicar esto, entonces, cuando nos está diciendo para el camino? No lleven más que un bastón. No tienen que llevar ni pan, ni provisiones, ni dinero, ni dinero. Que fueran calzados con sandalias. ¿Por qué Marcos insiste que fueran calzados con sandalias? Porque el profeta tiene que caminar. El profeta tiene que caminar. Es una forma de decirte. Es una forma, eso sí que necesitas. Porque eres guatana. Aní la epital ande oficina. Aní la epital amon brillante eresé las cosas. Sino que tenés que lanzarte, tenés que estar con la gente, tenés que entrar con la gente. Y jejeana, llevalandera pichacuerandia. Que no tuvieran dos túnicas. Dos túnicas también es lo mismo. Pero dos túnicas no solamente por cambiarse o no cambiarse la túnica. Aquí tiene otro significado. El dos túnicas significa el que uno verdaderamente es tan desprendido, tan desprendido, que si tiene dos, prefiere dárselo a aquel que no tiene. Un perro le dice. Porque uno puede decir, ¿por qué no tiene que tener dos túnicas? Y comienza a hacer elucuraciones y no sabe por qué. Aquí, lo único que te quiere decir no tener dos túnicas, quiere decir, si vos tenés dos túnicas, ¿sabes qué? Porque el otro no tiene que ser capaz de dar. Si yo tengo dos túnicas, entonces tengo que ser capaz de compartir. Eso es lo que te quiere decir, ¿verdad? Y bueno, así entonces, queridos hermanos, pidamos esa gracia. El evangelio de hoy nos llama a un desprendimiento y a una vida generosa. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañeé Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásica de Itambado, Ciudad de Luque. Medio de Medio de Medio de Medio de Medio de Medio. ¡Adiós! Medio de 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 Medio. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical y ahora entramos en este segmento que nosotros le llamamos Yande Yarañe Responde. Una de las preguntas esenciales y fundamentales que muchas veces envían la gente y quieren saber es la cuestión de la bendición. ¿Qué es la bendición? El sacerdote que da la bendición, la mamá que le bendice a su hijo, el papá que le bendice a sus hijos, nos bendecimos unos a los otros, bendíganse con el beso santo y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, todo lo que significa. Vamos a mirar primero el significado de lo que nosotros entendemos por bendición. Viene de la palabra verajá. Verajá es en hebreo. Y desde aquí entonces iremos reflexionando lo que significa para nosotros la bendición. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así comenzaba esa segunda lectura. La primera también, el profeta Amós que trae bendición para el pueblo, sin embargo, oñemosa. Es decir, vete de aquí. Entonces le está mal diciendo, que es lo contrario del bendecir, bien decir y el otro mal decir, ¿verdad? Y luego también el Evangelio, el Evangelio que nos habla de un recorrer, de bendecir en la medida en que nosotros llevamos la buena, buena, bien, buena noticia. El Evangelio, se dan cuenta. En hebreo es el verajá. Vamos a ver entonces el vocabulario y la bendición. En hebreo, como en español, a pesar de la debilitación que ha sufrido entre nosotros la palabra, una sola raíz, barajá, ¿verdad? Que está emparentada también con otra palabra que significa rodilla y quiere decir adoración. Se dan cuenta, qué interesante, el bendecir que tiene que ver con la palabra rodilla, la rodilla. Nosotros decimos doblar rodillas. Yo te bendigo, yo bendigo, yo digo bien de vos, pero al mismo tiempo. Entonces esa bendición es un agradecimiento. Se dan cuenta, qué hermoso que es. Está en relación con la rodilla. Doblar rodillas decimos nosotros. Hay que doblar rodillas, decimos. Doblar rodillas ante el Señor si queremos salir de situaciones difíciles. Es bendecir a Dios, agradecer a Dios, cambiar mentalidad. Porque en la medida en que nosotros cambiamos esa mentalidad, vemos de una manera diferente la gracia y la fuerza de Dios, ciertamente que nosotros también vamos a cambiar nuestra propia vida, nuestra propia forma de relacionarnos con los demás. Sirve esta palabra para bendición para designar todas las formas de bendiciones que existen, todas las formas de bendiciones, el doblar rodillas. Y esto a todos los niveles. La bendición es una cosa dada, es decir, alguien que te bendice, alguien que te da, don de alguna cosa y formulación de ese don que se expresa a través del verajá, ya dijimos, del verbo barej, también en hebreo, y de un adjetivo, bendecido, que sería baruj, ¿me entienden? El bendecido. Son estos tres elementos entonces que nos hacen pensar. La bendición. Veamos un poco lo que significa y lo que nosotros queremos recibir siempre. ¿Cuántas veces personas que se acercan, Padre, me da su bendecir, su bendición? O los chicos que piden la bendición, que los padres digan bien, que les bendigan a sus hijos. En la tradición nuestra es tan interesante, ¿verdad? De coña, tupanoi. Entonces, por ahí va la cuestión del bendecir. Porque en guaraní quiere decir tupanoi. Y aquí entonces le estamos pidiendo a Dios que venga a nuestra vida. Y el papá y la mamá que bendice, que bendice, justamente, ¿cómo decimos nosotros en guaraní cuando hacemos la señal de la cruz? Ante la bendición. Tupanehennoi. Ehovasá. Ehovasá. Justamente entonces, ese rostro de Dios que nosotros contemplamos. En Bojasá, Peñán de Yararo Baje y Segoviaína. Pasar las gracias. ¿Se acuerdan? Moisés, que se encuentra cara a cara con Dios. Contemplar la presencia de Dios. Aquí entonces hay una teología muy grande. Lastimosamente, la protesta te conviene, no entendéis. Entonces, la bendición y eso. No, esas cosas no hay que pedir. Y sin embargo, Dios bien dice a Moisés. Ojovasá. Ombohazápe, jovápe. ¿Se acuerdan que después Moisés se tiene que poner un velo, dice? Porque resplandecía tanto el rostro de Moisés después de encontrarse cara a cara con Dios. Qué interesante. Ehovasápe, jovápe, jovápe embohazápa. Él era embohazáta, pejovápe. Apegui, ah, allí va. Ñandegua, ñanderoa, pucú. Ñanderoa, caballú, ñanderoa, yagua, ñanderoa, pucú. No sé, díganle a ustedes todo lo que ustedes saben del tová que existe. Pero sin embargo, la ehovasá quiere decir que vos le pasás a su rostro el bien decir. Le estás pasando la alegría. Le estoy pidiendo la alegría. El verajá. El verajá es justamente esa bendición, esa alabanza a Dios. Recuerden que el verajá es el momento de la fiesta pascual. El último momento de las cinco copas que ellos bendecían a Dios. Es el momento también en que Jesús toma en sus manos la copa, la quinta copa del verajá. Y en ese momento en que Jesús dice, esta es mi sangre, derramada por ustedes. ¿Entienden? Esta es mi sangre. Es interesante todos estos términos, ¿verdad? Porque nos enseñan a nosotros a entender profundamente el sentido de la bendición, del bien decir, de la bendición de parte de Dios, ¿verdad? Entonces el verajá, en su sentido aún, aún más profano, incluso no religioso, el de regalo, ¿viste? Es un regalo que te estoy dando. Esto también es lindo para nosotros, querido papá, querida mamá. ¿Cuál es el mejor regalo que le podés dar a tu hijo cuando le estás bendiciendo? Le estás pasando la alegría y el espíritu de Dios. Tenemos que mostrar la alegría, la sonrisa. Una vez se lleva la sonrisa colgada. Es iluminar. Para mostrar los dientes, simplemente. No. Aquí hay algo más que sale de adentro. Esa alegría profunda de un Dios, ¿verdad? Que nos enternece por una parte, pero que nosotros después lo pasamos y lo transmitimos a nuestros hijos. Recuerden que los hijos, la prole, están siempre en una dependencia. Frente a su rostro. Pasar el rostro de Dios. Lo que refleja. ¿Se acuerdan? Moisés. Qué lindo. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Hay una teología tan grande también en nuestro dulce idioma, ¿verdad? Del guaraní. Cómo nosotros transmitimos la presencia y la cara de Dios, el rostro de Dios le estamos pasando cuando estamos pidiendo la bendición, bendecir de parte de Dios. Por eso es un gran regalo. Y la palabra misma, el verajá, comporta ese sensible encuentro, sensible encuentro de Dios con el hombre. La bendición. Un sensible, sensible. La sensibilidad. El pedir la bendición. Y cierto, son elementos tan interesantes, tan buenos, tan indispensables en la vida del hombre, en nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces yo recuerdo una oportunidad, sobre todo cuando mi hermano, el padre Juan Carlos, se ordenó y eso me tocó muchísimo. Cuando eso, el obispo ordenante era el monseñor Aquino, de feliz memoria, que Dios lo tenga en su gloria. Entonces, cuando vamos al señor Aquino, en el momento en que se iba a hacer la consagración sacerotada, le dice primero al diácono en ese momento, ¿verdad? Que era mi hermano, el padre Juan Carlos. Le dice, bueno, Era interesante, ¿verdad? Y usted le conoce, ¿verdad? Y cómo hablaba el monseñor Aquino con ese guaraní maravilloso y cómo te llegaba al corazón, ¿verdad? Y te decía las palabras claves. Bueno, entonces eso es muy interesante. Primer elemento. Después vino toda la ordenación, ¿verdad? Entonces, la última bendición le decía que le vas a pedir a tus padres que te entreguen a Dios, el Berajá, ¿verdad? Bueno, y después vino la parte más emocionante, ¿verdad? Porque justamente cuando ya fue ordenado un sacerdote, entonces le hace poner de pie con las manos ungidas y entonces le llama a papá y a mamá para que le pidan la bendición ahora a su hijo. Oye, boleda la tortilla y le deja enseñarte. ¿Por qué? Y porque justamente ya era consagrado, las manos consagradas. Ese sacerdote que ya pertenece a Dios. Esa quiere decir consagración. Es de Dios. Y entonces es Dios el que bien dice, el Dios el que transmite entonces su gracia. Y esta es la simbología tan grande, ¿verdad? Pero para eso tenemos que entender la semiótica, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos entender de los signos y de los símbolos qué es lo que Dios nos está transmitiendo. Añandé muchas veces en Añandé. Que justamente la bendición, y por eso que después la gente no quiere pedir la bendición, por ejemplo, para él es un gesto, estilo protestante, no entendéis, no entendéis. Y por eso que después critican y dicen cualquier cosa, ¿verdad? Todo el aspecto semiótico es elemental y fundamental si nosotros queremos entender nuestra relación con Dios. Nuestra relación. El aspecto religioso, hay que entender la simbología, los signos. Porque o si no, nos vamos a quedar al estilo protestante en un vacío que no tenemos nada. Pensamos en el aire y no sé en qué cosa es lo que pensamos, ¿verdad? Porque no puede tener una cruz, no puede tener un nada. Digo, ¿tú vienes compadre? ¿Ves? 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 Dios habla a través, ¿verdad? De la intermediación. Jesús es el primer intermediario entre el Padre y el mundo, el hombre, ¿verdad? Es el primer símbolo y el primer signo presente de un Dios, entonces, en la encarnación humana. Y si se encarna humanamente, ese verajá, esa bendición de Dios, llega a través de quién? Llega a través del hombre. Llega a través de los signos. Llega a través de la presencia, ¿verdad? Del hombre en sí. Y esto es lo más lindo, ¿verdad? Pero para eso tenemos que entender. Opeago ya tuya. Opeago ya lea. Opeago ya y cuana. Opeago ya la pareí, ya pareí las cosas sin entender. Porque esa sí que es una responsabilidad que Dios nos va a cobrar muy mal, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente decimos lo que queremos, ¿verdad? Inventamos cosas, decimos cosas. ¿Y eso por qué? ¿Y por qué se te ocurre? Y hay luego una frase, ¿verdad? Que ellos dicen, los protestantes, así directamente. Que cada uno puede interpretar cómo quiere, cómo se le inspira, cómo se le inspira. Si cada uno va a interpretar y va a decir lo que quiere, entonces imagínense dónde vamos a ir a parar, ¿verdad? Entonces hay que entender. Y para eso están los estudios auxiliares que decimos nosotros dentro del estudio bíblico. Los estudios auxiliares significan, ¿verdad? De toda la cuestión histórica, de toda la cuestión antropológica, de toda la cuestión filosófica, de toda la cuestión semiótica, de la semiótica, de la simbología, de los signos. En fin, hay tantos, tantos de estos estudios que tenemos que hacer. Después el aspecto psicológico, el aspecto sociológico. Aquí entonces, cuando te estamos hablando de un Berajá, que está, mira, y te está diciendo muy bien. Imagínense, ya te vas a entender, viene de esa raíz rodilla. El Barajá, el Barajá, Barujá, viene de la raíz rodilla. Y rodilla te está haciendo pensar, doblar rodillas. Bendecir significa eso. Cuando yo bendigo, bendigo a mis hijos, les estoy diciendo, bueno, mi hijo, hay que transmitir el rostro. Joasá, ayema. Toá, ehasá, pejoba, ari, ayema. Le pasás a su rostro, el rostro de Dios, la alegría de Dios, la bendición de Dios. Porque... Qué lindo, queridos hermanos, y entendemos profundamente. Si esto nosotros comprendemos, tal vez dos elementos que no podemos olvidar, o tres, digamos aquí, desde una cultura profunda, que sobre todo en nuestra cultura nosotros la llevamos muy profundamente. Primero, el segundo, el segundo, la persona que te está pidiendo el rostro de Dios, la bendición de Dios, el segundo, pasar el rostro iluminado de Dios, así como Moisés que quedaba con ese rostro, ¿verdad? El tercero, ¿verdad? El de doblar rodillas, el baraj, el baruj, que tiene entonces la raíz profunda, ¿verdad? Con esa bendición. Tenemos que doblar rodillas ante Dios, amarlo, sentirlo, vivirlo y eso entonces luego transmitir a la sociedad, transmitir a la familia. Queridos amigos, así entonces vamos concluyendo en este domingo tan lindo, tan interesante como la palabra de Dios viene a nuestro encuentro y nos anima a hacer el camino, un camino de salvación. Y ahora les dejo la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar próximamente, el próximo domingo, con más Ñan de Yarañeé Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Buen domingo. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!